Un lugar solo, tenebroso. Un personaje vulnerado. El drama se apodera de sus emociones. El pánico recorre hasta el último nervio de su cuerpo. Se torna inestable. Su mente envenenada crea un mundo de fantasía terrorífica. Es perseguida. Una luz al final del túnel es su esperanza. Sin embargo, ¿podría ser acaso un engaño de sus emociones? ¿O hemos visto muchas películas de terror?